Listo, antes sigamos con otras noticias, bienvenidos, ataque de humo, María, Santiago, yo creo que sí, yo creo que es más eso, como para desvirtuar, para desvirtuar lo real, la falta de tantas cosas que desembocó en el estallido social que hoy tiene y que hoy justamente se arrancó con las mesas de diálogo, que ojalá y esperemos esto siga porque no podemos soportar otro tipo de paralización como lo que se vivió. O sea, yo creo que ni el movimiento indígena, ni cualquier persona, ni los empresarios, ni el presidente puede soportar esto. Por ello, ya se instaló las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, aquí tengo que hacer una aclaración y esto aquí, y esto me molesta y aquí se ve incluso la división, se ve incluso cómo somos por naturaleza divisionistas y eso no está bien, no es con el movimiento indígena. Y si es que el movimiento indígena está banderando, por favor, ingrese, métase, solicite el transporte, los profesores, los estudiantes, este es el momento, aprovechen las mesas. Yo también creo que es un error del gobierno y a veces creo que es estrategia solamente etiquetar el gobierno con el movimiento indígena. Sí, el movimiento indígena, la Conay y el Leonidas Issa fueron quienes dieron el puntapié inicial, pero la molestia sobrepasa ese tipo de situaciones. Entonces, ojalá, ojalá, porque para eso son las mesas de diálogo, no vaya a ser que luego de un tiempito estén los maestros ahí reclamando. Aprovechen, aprovechen la coyuntura, soliciten, pidan. Es más, el gobierno debería aprovechar y extender esta mesa de diálogo a otros sectores. Por Dios, qué tan difícil es escuchar a la gente, al presidente de la república. Eso a mí sí me da coraje, que cuando son candidatos, ay, pero no quieren pasar un día en la casa, quieren estar en la calle, quieren que los vean, tirarles la camiseta, que los alaben, que les pidan cosas. Cuando son candidatos, les fascina que la gente les pida cosas. ¿Será posible? Pídanme, pídanme, será posible. Ya, presidente, queremos esto, será, querémoslo acá, también, querémoslo acá, te cumpliré. Y ahora se les hace tan complicado escuchar a la gente. Aprovechen, señores del gobierno, y llamen a otros sectores. Bayron Andrade, todo este regionalismo es lo peor para el país. Ya vamos al tema, ya vamos al tema, tranquilo. Simplemente quiero dejar en claro algunas otras cosas. Expectativas, es lo que hay entre la mesa de diálogo que se ha instalado precisamente el día de hoy. Con la conferencia episcopal ecuatoriana, Leonidas Issa, presidente de la Conalle, llegó a la cita acompañado de una comitiva y otros dirigentes de bases, asimismo, Gary Espinosa y Eustaquio Toala de la Feine. Este último dijo esperar que la mesa sea de provecho y para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Quedemos resultados en tiempos planificados. Ojalá que sea menos de los 90 días, esperemos. Al ser consultado si de los 10 puntos son negociables, respondió que todo es flexible. Prima la paz, la justicia, todos tenemos que ser actores de paz. Vacancísimo, qué chévere, qué bueno. Ya si el gobierno no aprovecha esta situación, ya si el gobierno de Guillermo Lazo no sale bien parado de las mesas de diálogo, ahí sí, ya otra revuelta, ya sáquenlo, hermano, ya, pero sí, pero de cajón. Hay la predisposición, hay la situación de entender que se pueden llegar acuerdos. Esto es por favor, por favor. Es el momento, señor Jiménez, ministro de gobierno. Identifique hoy la problemática de los agricultores, llámenlos. Qué feo regionalismo que existe en nuestro país, qué horrible, somos tan pequeños y tan hipócritas. Si es que no quieren algunos agricultores ir a la misma mesa en donde están nuestros hermanos indígenas, ok, y armenles otra mesa, qué desgracia, qué desgracia, a mí me pudre toda esta situación. No, es que yo no lucho porque esa es la lucha de Isa y allá él, yo voy a luchar por acá. O sea, qué mala costumbre. Y así pretenden involucrar un Estado federal para que cada quien haga lo que le da la gana, que no va a pasar así porque no funciona en un país tan eniquitativo, tan deficiente y con provincias y ciudades que necesitan el apoyo estatal. O sea, con un Estado federal se va a beneficiar solamente unas dos ciudades. Si ya aún así como estamos existe desigualdad social, no se diga con un Estado federal. Claro, se fortalecerán unos dos o tres y el resto que se joda. Entonces, bueno, para dejar en claro la información, las mesas de diálogo se han conformado, han iniciado ya, hay una muy buena predisposición. Han descartado diferencias entre dirigentes e insistieron en la necesidad de que se concrete con un decreto de ley donde se habla de la condonación y moratoria de las deudas de la banca pública y privada. Eso tiene que ser más certificado. O sea, ellos van a pelear que realmente se dé de esa manera. Y pues por otro lado, David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal, aseveró que esta reunión es importante porque desde aquí se construirán las bases para el desarrollo de los 90 días. Juntos tenemos que ir construyendo totalmente, ¿no? Entonces, bueno, estuvo Francisco Jiménez. No hace falta que esté el presidente Guillermo Lazo. Eso está más que evidente. No se preocupe, presidente. No se preocupe, Borrero. Atiendan las demás cosas. Ustedes son cero a la izquierda. No se los necesita. Si ya no estuvieron en la firma, no se los necesita en las mesas de diálogo. Solamente aspiro y creo que es el momento indicado para limar asperezas. Tener conciencia de que se tiene que cumplir porque si se llegó a la paralización y al paro de los 18 días, no fue por locos. Es porque hay un gobierno que no está atendiendo las necesidades reales. Hay injusticia social. No entiendo cuál, no hay cómo perderse. Hay que atacar eso e ir construyendo otro tipo de modelos. Es totalmente absurdo creer que una sola cosa puede guiar a todo el país. No, las realidades son diferentes. Eso no quita que exista inversión. Eso no quita que exista un proyecto público sobre inversiones. Sobre emprendimientos. O sea, no tiene nada que ver a resarcir las brechas sociales que existen en un Ecuador más profundo. Y ese Ecuador profundo salió en el paro de los 18 días. O sea, ya si no entendemos eso, no estamos aprendiendo absolutamente nada. Y si no sale fortalecido de esto, olvídese. Ya no hay componte. ¿Ok? Pilas, en vivo y en directo. Saludos, gracias a todos.